Hola chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo episodio de la guía de Prins of Persia a las dos coronas En este nuevo episodio de la guía os ayudaré a resolver el puzzle de la mente estructural que se encuentra en los jardines colgantes Si necesitáis más episodios de la guía de Prins of Persia a las dos coronas Pues por aquí arriba te dejo una lista de reproducción con todos los episodios de la guía de Prins of Persia a las dos coronas Espero que disfrutéis este vídeo y comencemos Ya estamos aquí en el gameplay y estamos entrando ahora en la mente estructural Que es como una especie de invernadero que se encuentra dentro de los jardines colgantes luego de haber atravesado el palacio Aquí estáis viendo lo que consiste el puzzle, que estamos viendo tres elevadores que tenemos que llevarlo hacia arriba del todo El problema que tenemos con este puzzle es que hay tres topes que nos están estorbando por lo que hay que llevar cierto orden Pero gracias a este vídeo vais a ver el orden que tenemos que llevar y el objetivo es llegar a Pharah El objetivo de la resolución del puzzle es para llegar a Pharah levantando un puente Y nos vamos a ir a por el primer elevador que hay que llevar hacia arriba ¿vale? El primer elevador se encuentra en el centro Se encuentra en el centro Es que me he dado cuenta que he dicho el elevador es una cosa muy rara Ahora tenemos que ir a por el segundo que es el que se encuentra a la derecha Ahí estáis viendo un pequeño cofre de arena Estos pequeños cofres de arena podéis encontrarlos todo gracias a la guía o la guía que tengo aquí en el canal Así que os dejaré por aquí arriba en una tarjeta el enlace para que podáis ver ese vídeo Pues luego de haber girado el elevador de la derecha vamos a ir a por el que está a la izquierda al lado de la anclada Vamos a levantarlo también Y ahora nos vamos a ir a otra vez al de la derecha ¿vale? Que es el cuarto Vamos a subir, vamos a aprovechar lo que son los salientes que se encuentran en la columna Estos salientes que se encuentran aquí que son bastante útiles para llegar arriba a los elevadores También podemos utilizar los topes para poder respetar Ahora nos vamos a ir a por el quinto paso El quinto paso del puzzle que consiste en levantar el elevador del centro Lo estáis viendo, ya vamos a levantar este elevador Ya estaría el puzzle casi acabado Ahora tendremos que ir a por el sexto El sexto se encuentra al lado de la anclada, el sexto paso A ver como llegamos Estaba ahí pensando en sartar pero veía que me iba a matar Por eso no he sartado Digo, menos no voy a sartar porque me voy a matar Digo, tampoco quiero ser ridículo Vamos a levantar esto hacia arriba Y ya estaría el puzzle resuelto Súper fácil Pues chavales, hasta aquí este vídeo Si te gustó te agradecería un buen like Suscríbete para no perderte nada del contenido del canal Y además por aquí te dejo una lista de reproducción y un vídeo recomendado Nos veremos en la próxima